beatlechoose beatlechoose por fin amigos dentro de un ratito tenemos el primer trailer de la esperada secuela de beatlechoose una de mis películas favoritas dentro de la filmografía de tim barton años ya si no me equivoco madre mía pasado tiempo lo siguiente volver a ver a barton regresando a sus raíces tener a michael keaton a winona rider hay una ortega como la hija de lydia dis va a ser guay va a ser guay dicen que va a haber muchos efectos prácticos michael keaton está muy contento por la película y por fin por fin es una realidad es que ni yo me lo creo nadie se lo espera a una secuela de beatlechoose después de tantos años a la esencia a lo mejor de la serie de dibujos animados tendrá guiños tenemos por ahí también a mónica bellucci ahora es la novia de tim barton y bueno vamos a ver dicen que en la secuela habrá un rollo amoroso beatlechoose con el personaje de bellucci va a ser genial volver a ver a winona volver a escuchar la mítica canción de daniel man el tema principal ganas 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 en un ratito vídeo reacción vamos por amigos va subiendo el hype se acerca se acerca la hora son casi las 4 de la tarde aquí en españa y tenemos la primera foto oficial de michael keaton caracterizado nuevamente como el vídeo beatlechoose está igual tío está igual ay dios que no está aquí que no está aquí me encanta la caracterización el traje la peluca guau 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 se viene se viene se viene tío se viene aparte de esta primera foto de michael keaton acaba de un primer vistazo a la familia this tenemos a la madre catherine ojara llega a winona rider como is ya viene tíos ya vienen un ratito vamos a decir su nombre tres veces parece que va a ser mañana 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 ti mi nombre tres veces he visto el exorcista 150 mil veces y cada vez que la veo la encuentro más graciosa aparte de eso aparte de eso tengo unas ganas tremendas en este trailer con tim barton de regreso espera 3 debería salir hoy hoy voy a salir sobre las 5 o 4 y media pero tiene que salir hoy y tiene que ser hoy porque en la cuenta de peter chus peter chus dos veces alta peter chus solo tenéis que decirlo vosotros peter chus peter chus peter chus bueno que el trailer se acaba de filtrar amigos y se acaba de filtrar pero yo no lo voy a ver que lo quiero ver en buena calidad dado por warner bros por supuesto se está viendo ahora mismo con la película de cada fantasma es imperio helado así que en media hora o una hora lo tenemos online oficialmente por warner bros tracción se viene reacción muy grande tengo muchas ganas muchas ganas muchas ganas y hay que decirlo tres veces peter chus peter chus peter chus ahora sí que sí se acabó la espera primer teaser trailer parece de bitter chus un minuto y 16 segundos lo vamos a gozar que te cagas 37 años me parece que han pasado de la primera esto va a ser increíble tim barton está de regreso amigos vamos al lío pero eeeh eeeeh eeeh 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 eeeem ois yaaah vamos vamos a ver ooooh sin artega fuente Oh, la música La madre El sótano Bueno, les van La maqueta Es la hora, es showtime Dios Y ya está Oh Ya está Muy guapo Muy guapo el teaser Miren los labios Pura esencia Tim Burton por todas partes El desván, la maqueta La canción Winona Ryder de nuevo Como Lidia Diz La hija de Lidia Interpretada por Gina Raja Esto Michael Keaton Qué ganas tíos Qué ganas Me quedo con esta imagen Con esta imagen me quedo Desaparecido Ha gustado A mí me ha encantado Miren los labios como digo Y es la hora chicos Es la hora De volver a disfrutar De Tim Burton En la vieja escuela Cuando El chus Va por ese camino Nuevamente Con Todo lo artístico Qué Ganas Tíos Un saludo a todos Y a disfrutar siempre Del séptimo arte Miren los labios como decirte 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 Gracias.